Milena te aconseja Milena te orienta Hola, hola, llegamos a viernes, gracias a Dios Y vamos a cerrar con un tema de quién toma la primera decisión en la primera cita Y una primera cita no pasa de ser solo eso, una primera cita Y a veces puede ser la última Y hay quienes dicen que esto pasa porque no se aplican las tácticas o consejos Que nos ayudan a que haya una segunda cita, a que vuelvan a llamar Pero bueno, nos vamos a quedar aquí porque quiero presentarles a mis invitadas del día de hoy Está conmigo la licenciada Verónica López, psicóloga, bienvenida licenciada Muchas gracias Está la embarazada más famosa, Tepanore, Isis Gallardo Hola, hola, mil Bienvenida, preciosa Y también está con nosotros la periodista licenciada Marielos Lev Gracias, gracias Bueno, leyendo esto de las citas, que hace rato que dejé de tener mi primera cita Y la última porque ya me casé Pero sin duda que creo que sí puede ser esa ansiedad de lo que va a pasar Es una ansiedad de una etapa de muchos miedos De que vamos a salir con alguien que nos interesa ¿Qué va a pasar? Bueno, incluso creo que la primera decisión de a dónde quieres ir a comer generalmente O no, licenciada Exacto ¿Por dónde nos encontramos? ¿Qué sé yo? La primera cita es esa emoción, ¿verdad? De alguien que nos gusta, que nos atrae, o amistad O alguien que estamos en proceso de noviazgo Ese primer paso es importante para ambos Tanto para los hombres como para la mujer El que invita hoy en día, ya que estamos hablando en el siglo XXI Ya puede ser el hombre o la mujer, como antes Que estábamos acostumbrados a que el hombre diera el primer paso siempre El hombre era el que invitaba, el que cortejaba y todo lo demás Y es bonito, ¿verdad? Para uno de mujer sentirse especial Pero hoy en día, ya en el siglo XXI Como va cambiando todo, la tecnología, las sociedades van cambiando Nos vamos transformando también Hoy en día es bueno que la mujer también tome Esa iniciativa, ¿verdad? De invitar, de vamos a tomar un café Sí, hay muchos hombres que son tímidos, licenciada Sí, hay muchos hombres O que ni siquiera se les ha pasado por aquí invitarnos a salir Exacto Hay muchos hombres hoy en día que son introvertidos todavía Aún, ¿verdad? Nos encontramos muchos hombres introvertidos Entonces, si nosotros estamos interesados en alguien En una amistad, en un noviazgo Pues, qué bueno es invitarnos a tomar un café A platicar, ¿verdad? Como un primer gesto de amistad Como una primera cita Un proceso que se va a ir dando más adelante Ya sea en una amistad mucho más profunda O más adelante Qué miedo decirle a un hombre Siento, yo pienso que da un poquito de temor ¿Tú invitaste alguna vez a alguien? No, definitivamente no Porque, ¿saben qué pasa? Ese es mi sentir Es algo bien personal Yo pienso que dejarían de entender los hombres Si una mujer los invita a una taza de café En ese plano de Conozcámonos como amigos, como cheros primero Quizás porque las personas de las que yo me rodeo Son un poco agresivas a la hora de conquistar Hablo de que no me quieren conquistar a mí Sino yo veo cómo quieren conquistar a las otras mujeres Cómo se expresan de las mujeres Y siento que al hacer uno Al dar el primer paso Tiene que sentir muy bien con quién lo está dando Porque si el tipo agarró carreta O se te puede tratar En una primera cita No como la chica con la que va a ir a tomar un café Con la que se va a ir a comer un sorbete O cualquier cosa Puede decir, ella algo más quiere Se me está ofreciendo Pero es que ella habló muy bien Ahora es otra generación Fíjate que nosotros realmente crecimos En una generación Y nos movemos En una generación de hombres machistas Entonces es lo que tú decís Jamás Y vamos a decirle Mira, vamos a ¿A quién me la llevo? Ya, tú, algo quieres Hasta empiezan a ver a dónde nos van a llevar Pero no Hoy es otra generación Y de verdad que los hombres hoy no son tan machistas Y no toman a mal que una chera le diga Mira, dame tu WhatsApp O mira, cuando nos vamos O vamos al cine O qué sé yo Que ya no veo Al contrario Creo que ahí les evitamos A ellos, ¿verdad? A cortejarnos a nosotros Creo que la primera cita Es a la que todos nos esperamos Nos emocionamos, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer Porque en esa etapa Es cuando nos vamos a conocer Cuando vamos a saber Si él nos gusta O no nos gusta Para mí la primera cita Es complicada Primero porque Vaya, yo cuando conozco a alguien Lo veo Pero no sé cómo es él Cómo habla Cómo me trata en ese momento Porque eso es muy importante Cómo me trata Y Qué tema Exacto, qué temas Entonces Hay hombres muy callados Hay hombres extrovertidos Hay unos que se pasan, ¿verdad? De límite Pero Lo importante es romper el hielo ¿Verdad? En ese momento O sea Empezar a tener una buena plática Y lo más importante Para conocer a un hombre Es preguntarle Por su familia De dónde es que él viene O de dónde estudió O de dónde estudió Exacto Porque uno Pues si El proceder de un hombre No lo conoce Por eso es la primera cita Es como Y de verdad Que hay que tener cuidado Exacto Porque sobre todo Si esa cita Es invitación Digamos A salir Si es alguien Que conociste en una reunión Y de repente Se te acercó Y ya como que Te quiera conocer más Y vámonos a tomar algo ¿Verdad? Otro día Dice Comparten sus teléfonos Y ahí el WhatsApp Etcétera Pero si es de internet O algo así Yo creo que hay que tener Mucho cuidado Sí, si es sumamente desconocido Tiene que ser un lugar Donde haya seguridad Y sea súper público Y si es posible Alguna amiga o amigo Estén por ahí En otro rincón Haciéndote Vigilándolo Vigilándolo No, es cierto Si es alguien O sea Hay que tener mucho cuidado Pero yo siento que también Si estamos hablando De esta nueva generación Y que los hombres No lo tomarían a mal Tampoco se está dando mucho Como que La cita como tal Como te voy a invitar Como tal Como era antes Decís tú Como antes Una cenita Una cosa así especial ¿Por qué? Porque hoy A través de tu WhatsApp O de una red social Puedes hacer un preámbulo Y puedes ir conociendo Con tan solo verle La foto de perfil A la chera Como la tiene O él O con quien la tiene A donde va Lo empezás a seguir Entonces esto Si hablaban a esta persona Si hablaba un poco Hoy me duele esto Hoy tengo migraña Hoy esto Lo otro Su estado de ánimo Yo que nunca lo cambio Mira que terrible Y entonces O si no Te presentas como una persona ¿Quién me regala esto? Ya casi cumplo años Cinco días ¿Quiénes me van a regalar esto? Da la opción Para que Hay personas desconocidas En tu red social Hay mujeres que se presentan así Y definitivamente Hay algún hombre Que quiere Regalarte Lo que tú estás pidiendo Pero a cambio de algo De algo O sea Simplemente Tenemos que mostrarnos Un poco Un poco más discretas Sí Conforme a lo que nosotros Buscan Dejar alguna información Claro Para nosotras Para a quien se la quiero dar Ese tipo de información Pienso que hoy la tienen Mucho más fácil de lo hombre Mira Y fíjate que Como hemos llegado Que es asombroso Que mi primo Que vive en Estados Unidos A través de otra prima Que vive acá Como empezó a seguir Ahí las fotos que ponían Y le gustó una mía Le decía Mira la mía Con la que siempre salís ¿Quién es la que está ahí? Y empezaron a Le dio Como que se conectaron ¿Verdad? O te etiquetan en una foto Y ahí buscan tu nombre Y Como que empezaron a hablar Y vino a conocerla Y ese romance Va viento en popa Pero Tienes un preámbulo De Ok Sos amiga de ella Exacto Ella te conoce Ella me puede decir Como eres tú Pero si estamos Estamos hablando De las redes sociales Hoy en día Como lo manejamos Ya sea Facebook Whatsapp O cualquier otra red social Tienen sus ventajas Y sus desventajas Y eso hay que tenerlo claro O sea No es lo mismo Conocer a una persona Frente a frente Cara a cara En alguna boda En alguna reunión De amistades Y todo Lo verdad Ya más o menos Evaluamos Ya vemos como habla Como se expresa Su personalidad Y todo Lo A conocer a alguien A través de una red social Que no sabemos Si la fotografía Si la fotografía es él No es él No es él Es ella No es ella O tantas cosas Que pueden suceder ¿Verdad? O esté dando una imagen Diferente a lo que en realidad es Las mujeres estamos Estabiertas Estamos propensas ahora Hoy en día También se puede tomar No sé Porque hoy como que Las poses O algo Exacto Imagínate Te ves demasiado sexy Así es En tu perfil Y ya cuando vas a una cita Ya nosotros Te asustás Si alguien te toca la pierna Y son un poco Puritana O te presentas De manera diferente Entonces Estás hablándole al tipo Lo estás confundiendo Definitivamente Y entonces ¿Qué hago? ¿Cuál es la verdadera? La que está en Facebook Tomándose fotos de este ángulo Para que se vean más grandes De el escote Sí O ¿Qué hago? O esta que viene con la camisa hasta acá Y se ve bella Y se ve linda Y está hablando de algo bien interesante O me está prestando atención ¿O sí puedo conversar? ¿Lo confundís? Totalmente Totalmente Pero mira Lo que creo que Tanto le pasó a nuestros abuelos Nos pasó a nosotros Le pasan a los de ahora Es ese nerviosismo En la primera cita Ah sí Yo no sé Como sea Que fue a través de Como sea Que se conocieron Que han quedado de verse en un lugar Creo que esos nervios Esas maripositas Esa incertidumbre De si va a haber clic o no Porque a veces Exacto Yo me recuerdo que no aceptaba Una invitación Solo para ver Qué onda Qué había aquí Qué había aquí Cómo era Qué pensaba Si me gustaba o no Entonces yo creo que Eso hoy siempre existe Eso no ha pasado de moda No Siempre Siempre Cuando vamos a ese proceso De la primera cita O no dormimos Nos da insomnio Estamos nerviosos Te vas a planchar el pelo Te vas a planchar el pelo No ponemos atención A la vez nos planchamos el pelo Nos arreglamos más Para que nos vean bonitas Y presentables Igual los hombres Se arreglan más Se perfuman Y todo lo demás Para dar una imagen Buena y positiva Para la otra persona Eso es lo que esperamos Y lo que se debería de hacer En la primera cita Yo me recuerdo Antes como era más Quizás tradicional Que te invitaban Digamos la primera vez A salir a comer Bueno mi esposo Me invitó a comer Y lo primero Él si no me preguntó Dónde yo quería ir a comer Él preparó Él me dijo Te voy a llevar A tal y tal lugar Entonces eso me gusta Que él tomó La iniciativa Esa primera decisión En la primera cita Porque una mujer Que en ese entonces Yo esperaba pues Que él me fuera a invitar Hoy es diferente Hoy le todos pagan Y fue como Ay me quité esa carga De encima De donde le digo Porque tal vez Puede ser muy caro aquí O si no le gusta esto No le gusta lo otro Entonces me gustó Que muy seguro Me dijo Te voy a llevar acá Resolvió Algo muy positivo Que dé ese primer paso Y que tenga esa iniciativa Porque no nos va a decir A nosotros ¿Y a dónde quieres ir? Y si nosotros Nos llevamos una propuesta ¿A dónde tú quieras? Ajá Que es el crédito eterno ¿Dónde tú quieras? ¿Dónde tú quieras? Bueno nos vamos Un corte Revisión Mediante estamos hablando De quien toma La primera decisión En la primera cita Quien toma La primera decisión En la primera cita Es el tema Del día de hoy Y uno de los grandes Miedos que puede tener Cualquier persona Ante una cita Esa primera cita Es saber Si le va a gustar La otra persona O no Y cómo siento yo Si no te gusta Cómo le decís hasta aquí Adiós Cómo te le negás Y si te gusta ¿Quién va a seguir Hablándole a quién? Creo que estas son dos De las cosas Que todas hemos pasado En cuanto a las citas amorosas Exacto ¿Quién le va a hablar a quién Después de O en qué términos quedan? O lo que pasa Es lo que sucede Que después de la primera cita Si hubo química Y algo Los dos están esperando Después a ver Quién da el primer paso Quién manda un mensaje Quién recibe el mensaje Y a veces los dos Necesitan Exacto Entonces por eso es importante Que uno de los dos Ya sea el hombre o la mujer Sea el que tenga iniciativa Primero ¿Verdad? Porque si no Ninguno va a mandar mensaje O va a dar señales ¿Verdad? De que me interesa Continuar con una amistad Y una relación Pero aquí estamos hablando De una cita bien fresquita De irse a tomar un café O comer Exacto Pero hay citas Muchas más Sí Aquí estamos hablando De una cita normal ¿Verdad? Transparente Sincera Sin ninguna mal intención Porque si es una cita Donde hay tragos de por medio Donde se extendió Citas que te hacen Se va para otro lugar Hay hombres que tratan Como de aprovechar La situación Y de decir Yo conocí a alguien Que le hicieron una cita Tentadora Venite ya Para Las Vegas O sea Andate para el aeropuerto Ya tu boleto Y te venís para Las Vegas Para una persona que Si tenía la oportunidad De viajar Mas no Las posibilidades económicas Las Vegas Un fin de semana Con un tipo Que me ha insistido Durante tanto tiempo Y que tiene posibilidades económicas Y me está invitando a Las Vegas Pero eso sí Es peligroso Es muy peligroso Claro Porque te compromete Porque en qué momento Y si no te gusta No Y si no te gusta Y si Eso te compromete Hay ese problema Aquí está fuera de tu lugar De tu zona En un lugar En un lugar A donde voy a dormir Porque no le vas a preguntar Cuando te está comprando el boleto Y a donde voy a dormir Porque la vas a caer mal Te va a colgar Y si tanto querés Voy a tener mi habitación Sí Entonces Pero luego descubrimos Que esta persona Había hecho lo mismo Con otra Con otra de las chicas O sea que su anzuelo Era invitar a Las Vegas Porque él sabía Que ahí iba a conseguir Lo que él quería De estas personas Exacto Ya O sea invitó A dos chicas Que yo conozco A Las Vegas Yo digo Que fea cita Porque te está Como mujer Te está vulnerando Y te está diciendo Te quiero para esto Te quiero en un cuarto De un super hotel En Las Vegas Donde no me vas a poder decir Que no Porque te he pagado El boleto El boleto Te estoy sacando Del pueblo donde vivís ¿Verdad? Está lejos de tu familia Y te estoy diciendo Que aquí En este El que mando soy yo Soy yo Y tengo el poder sobre Que fea cita O sea Pero hubo una Que si le dijo Si Ok Voy ¿Cómo le fue? Le fue mal Bien mal O sea pues Porque Ya en el momento De decir No quiero Esto no va Es que ahí no hay Para él Fue ilógico ¿Cómo? Pero si viniste Exacto Pero si viniste Si pero no Y no pasó Pero ya no se volvieron a hablar O sea fue algo que Él se frustró Claro Un hombre se puede frustrar Es como dar un regalo En una primera cita Siento que Si ya te llevaron a cenar Si ya te llevaron a tomar un café Y a mí me pasó en una ocasión Este anillo Es para usted No le dije yo No papá No 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 Y como por qué Es que es diferente A que Bueno Que me sucedió con mi esposo Después de esa primera Escena que tuvimos Me mandó flores Es el siguiente día Entonces fue como Sí Como que Que el momento más lindo De ayer De haber estado contigo Unas flores es un detalle lindo Porque ahí va El siguiente paso Exacto El cortejo Ya te quieren conquistar Ya hablaron Ya hubo una conexión Pero un anillo Te quieren conquistar No eso sí es muy comprometedor ¿Por qué? ¿Por qué un anillo? Mariela Y en tu caso Tú eres soltera Sin compromiso Sí Soltera Sin compromiso Digamos ¿Cuál ha sido La cita que tú dijiste Y cómo No me gusta Y cómo le hago Para que yo no me siga hablando Ok ¿Cómo hiciste? En mi caso Bueno Sucedió Nos conocimos Nos vimos verdad Pero así de media vista Y me dice Por un amigo Y entonces vine él Y le dice al amigo Quiero conocerla a ella Chivo Entonces vino mi amigo Me dice En tal lugar Dice que se vean Bueno Llegué Pero es que lo que pasa Que yo no veo Yo no veo mucho el físico De la persona Tiene que ser una persona atractiva Sí Pero no lindo ¿Verdad? Como hay algunos que buscan Belleza No, no, no Yo busco De verdad Un hombre que sea Macho Alguien que sepa Para dónde va Ok Si yo voy a la cita Y veo Primero cómo él habla Cómo se expresa Todo él ¿Verdad? Físicamente Si tiene temas De hablar Y así sucesivamente Lo que pedimos de comida Y si no me gusta Cómo come Si no me gusta Si no me gusta Está bien Hasta ahí llegamos No hay ningún problema Si no me gusta Hay que saber comer Sí, claro No, yo sí Me diera vergüenza Yo en una cita Cómo, cómo Sí, cómo Pero el detalle Es que si a él No me gusta En ese momento Simple y sencillamente Nos vamos Cada quien por su lado No hay ningún problema No hay ningún problema Pero, ¿cómo le has dicho a alguien Si él insiste? Lo que pasa es que cuando estoy En una cita A mí me gusta tener una cita Una conversación amena Amena En la cual Ni él se vea Involucrado en una relación Ni yo tampoco me vea Involucrada en una relación Ya algo comprometedor Que él sienta eso Más bien Que empecemos Como amistad Es que yo soy del tiempo De antes creo Yo del siglo XXI Quizás no tengo mucho Que se diga En serio Entonces Estamos en esa conversación En la primera cita No hay nada de compromiso Para mí Yo le hago entender a él Que no quiero compromiso En ese momento Por eso está soltera Bien yuca Es que sí Yo soy bien complicada Que se ve en ese sentido Lo que pasa es que no me gusta Es que tampoco va a salir Con cualquiera ¿Mande? No se puede salir con cualquiera Sí Sí El detalle es que no me gusta Ese compromiso Tan rápido Es que un hombre te elija siempre Exacto Lo que ella acaba de decir Quiero salir con ella Realmente un hombre Es el que toma La primera La decisión Y como estamos diciendo Ahora podemos hacerlo nosotras Ahora podemos decir Claro Cuidar mucho De que esta persona No tenga un compromiso Ya sea un matrimonio Una relación Porque es totalmente Inaceptable En algún momento Podemos caer En esa tentación Pero realmente Una mujer puede tener Todas las agallas De decir No, no, no Me gusta Está guapísimo Cumple todas las condiciones Pero no Lastimosamente No puedo ni siquiera Insinuarle A este hombre Que nos vayamos a tomar un café Pasa mucho Pasa mucho Con los compañeros De banco De lugares así De oficina Que pasan Tantas horas juntos Vamos a almorzar juntos Y luego ves Cómo actúa esta persona Tal vez tú venís En un tremendo estrés De tu casa Ya están comprometidos Pero te gustó Cómo come Cómo huele Cómo se ve Eso es lo que nos fijamos Pero lo de la comida Espérense Es muy importante Sí En una primera cita Las mujeres Estoy a dieta Ya está Yo realmente Soy una vergüenza Todavía él me dice Siempre he disfrutado Verte comer Yo no me había dado cuenta Que él me lo decía De tal forma Él come como pajarito Ahora que yo estoy embarazada Él come un poquito más Pero come bien poquito En comparación De lo que yo como Y yo Yo como como Con ganas O sea yo disfruto la comida Y ahora él se me queda viendo Y me dice Si hay algo que disfruto Y para mí ya dejó Como de ser romántico Dejo de ser como Ya Hasta pena me da Porque yo sé que estoy comiendo Demasiado rápido Demasiado Y es como Pero esa parte le gustó mía En aquel momento Lo de la comida licenciada Primero no abusar Sí, no Todo tiene un límite Por favor Como que nunca la han sacado Sí Acuérdense que Esa primera cita Es nuestra carta De presentación Como persona Yo quedé como Ambienta licenciada Disculpa Es muy importante Dar una buena impresión Porque si no Desde ahí ya Nos bloquean Ya nos sacan De todo el proceso Y contacto social Y ya Digo verdad Por algo que hicimos O que no le agradó Pero como usted decía Si le invitan Una copia de vino Y usted no come Exacto Y habla de más Porque decíamos Que hablábamos de más Comer con las manos Y todo eso En la casa podemos comer Con nuestra familia Como nos sintamos cómodos Pero ya en un restaurante Una primera cita Por un día auténtico Que queramos mostrarnos Exacto Realmente Yo me pasé Y si usted invitaba Comer sushi La primera vez No bien Y el sushi Aquel gran bocado Con la mano Toda la mano Definitivamente O hablar mucho Como tú decías No como Pero me voy a tomar Una copa de vino Y te voy a contar Toda mi vida Que fue lo que a mí me sucedió Le conté todo En una sentada Y no estaba tomando vino Sino que estaba Comiendo tacos Entonces conté todo Nerviosa Sí, todo tiene un límite Porque en la primera cita No le vamos a contar a nadie No es toda nuestra vida Todo nuestro día Lo que nos pasó Sí, porque después Nos juega una mala pasada Exacto Entonces todo con moderación Hablar como decía Marielo De temas Que tengamos en común Nuestros hobbies Nuestros pasatiempos Cosas que podamos Hacer clic Como personas Pero fíjense que Pura plática de mujeres Pero hoy viene uno Que sí es experto En el amor Eso El negro José Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes Y hoy ¿Qué se hicieron Los colores? No, nunca Es que venía atrás En el pico ¿Qué pasó? Ya había que me hacía algo Es que me quieren ver joven Sí Ah, pues sí Y se ve joven Tiene una cita Tiene una cita Pero está fregado Sí Tiene una cita Usted No, el voto No, en el pico Ajá En el pico Venía en solo Ay, el negro ¿Qué onda? Pues aquí bien Oyendo la plática de ustedes De mujeres Quien toma la decisión Quien toma la decisión Quien toma la decisión Mira, vos sos experto en el amor En cita De volada En cita En cita En cita De volada ¿Cómo le hacía? Bueno, porque nosotros estamos diciendo Que hoy el día es diferente No, es que ahora ya venía Vamos a decir Nos solos ¿Verdad? No, en el tiempo De hacer otra cosa Contame Tus inicios Bueno, en los inicios Tú Cortejaba Uno cortejaba La invitaba Uno ya iba nervioso Se sentaba a la par de ella Y platicaba Mira, Alfredo No mienta tanto Porque cuando Fíjate que los cantantes O los músicos La tienen fácil Sí o no Cuando usted estaba adelante Cantando y estaba aquí en su feeling Siempre había una Que se le quedaba viendo Y usted fijaba la mirada en ella Y decía La invito a salir No más bajaba ¿Sí o no? Exactamente Ven No es que ahí tenés razón Pero ya sabes que eso Pasa de un solo No es como cuando alguien Tenés interés de otra forma Tenés un interés de una mujer Que te gusta Por sus cualidades No, y la ves bailando Y así como te di a vos Va a ver a otro Entonces yo casi no es lo mismo Porque una cita para mí es Que te gusta a alguien Le ves sus cualidades O trabaja O estudia ¿Cómo hacías para invitarla? Ah no Primero antes Se le pedía el número de teléfono Ajá No tenía celular Porque Él tomaba la iniciativa Y si contestaba el papá Buenas Me puede pasar No, yo colgaba No, yo colgaba Y un solo plumber O sea, porque no podía Hasta que ella contestaba Hasta que ella insistía Insistía Entonces ya te hablaba O la que ya Empezaba una Empezaba a hablar por teléfono ¿Tú cuántos días? Pues ahí a los días ¿Y cuándo te puedo ver? Y irte a ver a un restaurante A comer A un centro comercial A un centro comercial Sí, cuando tienes piso Tú lo andas para la zona Al centro comercial Porque de vuelta con ella La casada Le compraba una bolsa de agua El sorbetito El sorbetito Entonces Pero Y uno toma la iniciativa Para invitar Porque la mujer es raro Que te diga Ey, mira, salgamos No te va a decir ¿Y ahora? Hoy en el siglo XXI Ah no, hoy sí Te cambió, verdad ¿Qué vas a hacer ahora? Nada Vamos, vamos Vamos, nos vemos al cine Hoy, sí, en esta época Pero Decíamos ¿Cómo ha cambiado? Porque antes El hombre tomaba la iniciativa De invitar a salir Por el machismo Pero hoy en día Como ha disminuido un poco Ya se acepta Que la mujer Lo que pasa es Que las costumbres Como uno lo cría La familia Pero mi sentido Es que antes Si te invitaron a salir Y te decías Con todo Aquí me lo doy Pero ahora Si te dicen Vamos al cine Tranquila O sea No es una insinuación Es simplemente Ir al cine Las mujeres son Más liberales Un punto en la vida Donde van a decir Ella me invitó Paso de esa forma Van a pensar igual Porque habemos mujeres todavía Y que podemos sumar la iniciativa E invitar a alguien Que nos atrae A una amistad A tomarnos Simplemente un café Y que él comprenda Que es un café Nada más Para hablar Para todo invito Pero para pagarse Esa es la loca Exacto Y que todo invito Siempre le ha tocado ¿Verdad? Ah pues sí O sea Pero tus hijos ¿Qué te dicen? Ahora van metimito Cuando salen ¿O qué? No Cuando tus hijos Invitan a algo La llevan Y van A veces las chamacas Pagan Si Y ellos tranquilos Si Mira para mí Lo remen Mira papi No gasté Que bueno Las muchachas Salimos Con ella Salimos seguimos Con ella Venga 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 Mira Pero eso es en cuanto A quién da el primer paso Para invitar Pero después ¿Quién va? Ah no Mira la iniciativa Siempre la toma el hombre La provocación La hace la mujer Porque uno de hombre Sabe cuando una mujer Está provocando Que es lo que quiere Porque uno de hombre No es Uno siempre sabe Claro Alguien que ve Que no te da chance No le vas a decir Porque una cachetada Te va a pegar Pero cuando sabes Que te van a dar el espacio ¿Y cómo empezás a probar? En la piernita La manita La manita Desde que te ayudan A bajar La mujer Uno de hombre Llega hasta donde la mujer Se lo permite a uno Uno tocó aquí Pero donde empieza a tocar No la mano Que es la primera Que te ayuda La careta Tiene algo aquí No Le toque bonito tu pelo Y ya empezó Ya te fuiste Oígalo No O sea Es un decir O sea Es un decir O sea Bueno Y si lo hace una mujer Hay una mujer Es más rápido todavía Es más rápido En los hombres Ellos contentos Tremendo Uno Yo creo que es tan fácil Pero se deja Exacto No hay mucho Ah vaya Sí se ve Los tiempos Los tiempos han cambiado Antes Bien serias No creas A mí A mí Se le nota Claro Yo soy bien seria No En los tiempos de antes A los tiempos de hoy Son muy diferentes Totalmente porque Bueno a mí me cuenta Mi mamá ¿Verdad? Como a ella la cortejaron Fue algo bien difícil Cartas de amor Sí Y no se las daba A la mamá No se las daba A ella Porque Porque eran bien delicados Aún Mi papá llegaba Y ni siquiera La dejaban La sentaban a dos metros Creo Y de ella platicaban Ah ¿Cómo estás? Entonces Y hoy por hoy No Y se agarran de la mano Van abrazados Y no son nada Al final Simple y sencillamente Se abrazan porque quieren Entonces Los tiempos de antes Fueron maravillosos Yo estuve en una graduación Y yo decía Este es mi sobrina La novia Mi sobrina Y después ¿Y cuál es la novia? Pues la otra entonces Porque yo ve Y le decía a mi esposa Y no las tiene La agarró una Después la abrazó a la otra ¿Y con quién está? Bueno Lo que está de moda Y ya tiene días de estar de moda La amiga con derecho Exacto Que uno va a pom pom ¿Qué onda más? Nos vemos Nos vemos en tal lugar Pero ese es bien Cambio fuera Fisiológico Cambio fuera Y bien de cipote Y después Ahí están los resultados Miren ¡Ah! Ya tenemos que tener 8 años ¿Puedes creer esto? Bueno Nos vamos a ir a un corte Este viernes Estamos hablando ¿Quién toma La primera decisión En la primera ¿Quién toma La primera decisión En la primera cita? Y por ahí hay un mito Algo machista Que si un hombre Digamos Se acuesta con una mujer En la primera cita No la va a tomar en serie ¿Es cierto esto? Depende No necesariamente No necesariamente No necesariamente No es que depende Mira Dicen que el amor a primera vista Que existe No pero si Si alguien se acostó Por primera vez Y pasó todo bonito Y todo fue lindo Pueda que hay una segunda vez Y ahí empieza Pero la primera vez No hubo Química Química No hubo No la llamas Nos vemos otro día Pero que feo entregarte La primera vez Y que no haya química O sea Si desde el momento Que estás dando Un paso sexual Solo es un desahogo Un desahogo Es porque Es tan básico Pero si hay personas Bien apasionadas Es porque anda Necesitada la muchacha Necesitada con quien Pero licenciada Esto En realidad Usted que es especialista Si mire Hoy en día Como estamos hablando De la sociedad Los jóvenes Los adolescentes Hasta los adultos Hoy en día Muchas veces Desatados Totalmente ¿Verdad? Entonces depende de uno Que vaya poniendo Esos altos Ese decirle No hasta aquí Mire no No me parece Y todo ello Pero dar el primer paso Así es definitivamente Con todo Ya Depende de ambos De los dos Pero es muy importante Si no existe Esa química De que se habla En esa primera vez Primera situación Es muy difícil Que lo volvamos a llamar Volvamos a buscar A la persona Le volvamos a mandar Un mensaje Quieres o no Es una realidad Porque debe haber Una atracción física También entre las personas Una cosa Es la personalidad Y todo lo que nos Si nos agradó Como persona Como compartir Para hablar ¿Verdad? Diferentes temas Pero la atracción física Ya en ese otro paso Es muy importante Si no existe Una atracción física Una química Un clic Entre dos personas Probablemente Es una relación Que no se va a dejar Dar más adelante Pero pierde el interés El hombre Esa es la pregunta Que yo tengo Algunos hombres Si pueden perder El interés En eso Y también la mujer Y la mujer La mujer También Yo considero Tomar ese Yo considero Que la mujer Siempre como que Es más ilusa Hoy en día No, no, no No, no La mujer es más inteligente Que el hombre Y eso lo digo yo Y lo aseguro Porque la mujer siempre ha sido Porque ha tenido varios años No, no ¿Por qué? Ya hay de probar Cuando la mujer De preparación De preparación De la iglesia Si él es De la iglesia No, siente Que lo que pasa Es que usted Las mujeres Son más calculadoras Bueno Cuando un hombre Engaña a una mujer La mujer rápido Se da cuenta Que el hombre Lo engañó Una mujer engaña Y el hombre Jamás se da cuenta Eso es lo que yo digo Y son más pasados Y nos quedamos Pasados Y nos quedamos más listos O sea Son más inteligentes Yo lo he platicado Yo con amigos Que me dicen Mi esposa me cachó Mi novia me cachó Entonces yo le digo ¿Sabes qué? Cuando un hombre engaña Siempre se va a enterar Uno de mujer Siempre Lo estábamos hablando Con la licenciada ¿Y ahí dónde cabe Haber dicho que dice? El pez por la boca muere Exacto Y es porque el hombre Fíjate que me di la fulana Le conta uno Este es El amigo de otro chero Y el otro es hermano De la amiga Y llega a la mujer Pero ahora no es necesario Que cuente No, no En el Facebook De un solo cae todo Las mujeres tenemos ese Sex Es el sexto Sexto Seguido Pero no que yo En el aire A lo que yo voy Que como sé que el hombre Es como de cacería A él le gusta Es como un reto Está en su gen En su gen Ir a cazar Entonces si la mujer Rápido se deja cazar Marielos Por eso es mi pregunta ¿No será que el hombre Va a perder interés? Tal vez se vuelve a llamar Porque tal vez Como él dijo Estuvo bonito Pero Pero Para algo más ¿En serio? El hombre va a perder interés El hombre no pierde interés Mientras él no se sienta Que la mujer le da un peso En el sentido Si una mujer Va a salir con él Y la mujer invita O los dos pagan El hombre va a continuar No hay ningún problema El detalle es cuando la mujer Viene a exigir Cuando la mujer viene a exigir El hombre ya se va alejando El hombre ya no quiere Tomar partida ya de la relación Entonces Ahí es donde Para mí ¿Sabes? Cuando se empiezan a alejar Los que no están interesados Por decir Mira salgamos con mis amigos Fíjate que no pueden También Ya no quieren meterse más En más rollo De estarse comprometiendo Le gustó ahí un par de veces Solito Pero ya no quiere Más como involucrarse Y ellos En el que uno como mujer Debe ser lista Y cachar Es decir Ah Este es saber Qué es lo que quiere Qué es lo que anda buscando ¿Verdad? No Yo tiene que saberlo Ustedes porque es lo que quiere Sí Bueno De hecho Desde la primera cita Que uno vaya Se ve lo que el hombre quiere ¿Verdad? Porque uno es listo El hombre siempre quiere Es una manera inteligente El hombre siempre quiere aquello Sí Siempre El tesoro Hay hombres Que definitivamente Están buscando una relación Y una primera cita Donde puedan Encontrar a la mujer Que Tenga una necesidad En el sentido de que Yo te voy a proveer Protección Dinero Yo voy a darte Yo voy a ser El que supla Todas tus necesidades Y ellos te investigan O sea En una primera cita Fácilmente Podés dar A demostrar Lo que Lo que estás buscando En un hombre Y si para el hombre Y si para el hombre Es placentero Dar billetes Porque me ponen El gusano Yo maté el gusano Pero no fue por dinero Pero para ver Si o no Hay que necesitan Estar dando Estar sacando dinero Comprar esto Comprarle lo otro Para sentir Que van a estar bien En una relación No es que No es dominio Dominio Es que por naturaleza El hombre es machista Y la mujer Es sumisa Muchas veces Y se deja ¿Verdad? Lo que el hombre dice Si no sale el hombre No salen ellas No tienen esa independencia Autonomía Entonces El hombre está Acostumbrado por poder Por dominio Y muchas cosas más Hay que Yo te doy Yo llevo a cargo La casa Yo pago Yo aquí Y yo allá Y la mujer ¿Verdad? Es cierto que trabaja Pero ya no tiene tanto Este poder y dominio En la relación Y en el matrimonio Y es difícil para uno Cuando sí lo hace Exacto Cuando una mujer Es independiente Y autónoma Y tenés Mucho Mucho Las agallas de decir No yo trabajo Yo tengo mi dinero Yo tengo Como adquirir mis cosas O sea No es que no necesite Y me quiero Ola Que dice Que a ella no le ve Nada de malo Que ¿Por qué no nos podemos Ir a tomar un café? Le estaba diciendo Alguien acá Porque siempre van a estar Con esa mente Tan machista De que por irnos A tomar un café Que yo le digo Vamos a tomar un café Platiquemos del tema Pues vamos Yo no tengo ningún interés En ti Simplemente En una buena Conversación Y yo pago mi café Y tú pagas tu café Exacto Pero el hombre Siempre va Más allá Lo que pasa es que La mujer también Ha desarrollado Que como sabes Que supuestamente El hombre es el que manda Ha desarrollado también Cómo dominar En la forma De hacerse la sumisa Porque eso es otro También Que con una lágrima Lo convences Para que se venga Con una llamada Con una llamada O sea Aprende Se aprenden las mujeres O sea Hay mujeres bien Eso es cuestión de carácter Y ya lo traes Por ejemplo Una mujer que es trabajadora No digo Que las que tienen La necesidad básica De que alguien las mantenga A que chivo Tengo alguien que me mantiene Totalmente Que soy como una reina En la casa Y paso haciendo mis compras La 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 O lo que sea Bien Es respetable Pero hay mujeres Que tenemos el carácter De decir Ni aunque venga El millonario De donde venga Yo Jamás Voy a dejar De trabajar De ganarme mi dinero De decir No Esto no va No O sea No es que las mujeres Aprendamos a manipular A los hombres Es que un hombre sabe Con qué tipo de mujeres Volviendo a lo de la primera cita Imagínate Habló ella y dijo Y hablar Que no todas son iguales O sea No Te estoy hablando De las que hay Ya una que Tal vez tú la leíste Porque hay una que son Tundito Guineo 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 Mira Solo porque uno ¿Qué tal? Buenos días Ay Ya me sorrido Y uno sin par Confunden la amabilidad O sea Y está pasando Está pasando en las redes sociales Ok Ay me gustó esta Al momento de la invitación Y tal vez uno la acepta Solo la acepta Y ya empiezan a darle like Todas las fotos Y ya de repente Hola Gusto de ser tu amigo ¿Cómo te llamas? O sea Ya es una cosa Ya es algo que Mirale Digo ¿Me conoces? No, no te conozco Ah bueno Y ya quiere Formar una gran conversación Como los amigos De toda la vida Y ahí es donde uno Debe tener un gran cuidado En las redes sociales Volvemos Y lo que se decía No, pero hasta en vivo Y en directo Cuando a veces se confunden A mí me ha tocado decirle un par Mira, un momentito Estás confundiendo ¿Para dónde vas? Es decir ¿Qué querés para qué? Un momentito Te equivocaste Chateado No, exacto Es chateado Es decir Es que es cierto Los hombres a veces Tienden a confundirse A confundir Pero eso es por paz No, no No, lo que pasa Cultura Esa es la decisión Más que todo es cultura O van Porque a mí me saluda Porque señorita Hola, mucho gusto Mucho gusto Hasta ahí Pero ya Pero mi cultura Ya es otra Ya es otra En cambio Al que Ah, ya me coqueteó Ah, ya le gusté Pero eso es como Hasta bajo tu estigma Siento yo Que están viendo Las cosas que no son Porque los hombres Nunca dejan de De conquistar A la edad que sea Y andan en la rebusca Y andan ansiosos Y su vida A veces Yo venía pensando Un día de esto Y digo Hay hombres tan Emproblemados Económicamente Emocionalmente Tienen algún conflicto Con alguno de sus hijos Tienen un hogar Que básicamente Eso es lo que buscamos Todos Tener un hogar Conformar un hogar Y andan buscándole Y buscándole O sea Cinco patas al gato Buscan a otra Buscan a otra Le dan paz a una En esto En lo otro En el trabajo En una red social Y se conflictúan más Y eso hace que tengamos Personas Y hombres Y que andemos manejando O que andemos subiéndonos A los buses Más estresados Y que los hombres Realmente Y hablo de los hombres Se complican la vida Se complican la vida Pero hay mujeres También Que tenemos Muy flojo el sí Y decimos Y se las ponemos Muy fácil Demasiado fácil No debemos de olvidar Que los hombres Son por naturaleza Son más carnales Y sexuales Que la mujer Hombres y mujeres Somos diferentes Entonces por eso El hombre Percibe ciertas cosas Como Ah esta chica Ya me está Dando señales De que algo más quieren Y simplemente Nada más un saludo O un tal Como está Pero por naturaleza Ellos son más Carnales y sexuales Entonces todo lo ven Desde esa visión Yo digo que veces son Ajá Porque el otro día Me encontré a alguien Que en momentos de belleza Lo veo Y me dice Ey te ayudo A poner gasolina Vaya chivo Ayudame Dame tu teléfono Ah No pajarito Ajá Que te pasa O sea Si es como Como que te encuentro Una gasolina Venera y me digas Te ayudo Va chivo Yo venía Yo venía Y entonces le tiro Un guineo Más mucho En la cara Venía Venía Para el programa Venía conmigo Con Diego Y le digo a Diego Mira viene este montón De gente Que anda para arriba Y para abajo Y meterte en la cabeza Que cada persona Tiene sus miles De problemas Todos tienen problemas Entonces Yo tengo una mujer Tiene mil problemas Y me consigo otra ¿Cuántos? Ah Otra problema Y se llama Y por eso Que andan estresados Mira ¿Dónde te contratan Para que vean Ese look tan lindo El look De la colección Ustedes quieren regañar Porque me quito el pelo Me lo dejó bien ¿Dónde te contratan pues? ¿Dónde te encuentran? Espérate ¿Cómo es que se llama? ¿El grupo? ¿El grupo? ¿La colección? Ah La colección Porque me había quitado el pelo La colección Alfuegos José La colección Alfuegos José La colección Licenciada Bueno Estamos en las órdenes ¿Verdad? Mi número No sé si se puede ver el número 7193-3408 Para aquellas personas Que necesitan atención psicológica Perfectamente Los podemos atender En nuestra clínica ¿Y para los cocodrilos? Eventos Premier 2284-4786 Ahí nos contrata La mamá más linda La mamá más coquetona Miren lo que me hizo el gusano El gusano me dejo así Me dejo así Ya que están dando el número Voy a dar mi número Yo también Y no te dijo No Yo pedí Me había quitado el pelo No había alentado Ah pues el número La colección Al 7583-3756 7583-3756 Vaya Y con doble Mi niña ¿Dónde es que estás? En la radio Sí Ahí estoy En la radio Radio Renacer Periodista Sí Periodista Y bueno Saludos a todos Y pórtese bien Que nada le cueste Sea fiel Eso Bueno Les agradezco Pónganme el gusano El gusanito No va a bailar El gusano Que hacen estas obras Bailamos todos Es que lo mató Tomy cariño Nos vemos la próxima semana Y al final Las mujeres Somos las que siempre Tomamos la decisión Si queremos algo más Otro Los hogares se acaban Los hogares se acaban Cuando la mujer se va El hombre está en la perrita Y no acaba el hogar Cuando la mujer se va Se acabó el hogar Se acabó todo Chao Chao Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano